...la floja actuación de un caballo como Lord Owen, que necesita una carrera dura para dar su mejor valor. Otro de los favoritos, el paleto, no dio sensación de peligro en ningún momento, sin duda debido a un mal día de este honrado ejemplar. Eugenio, considerado por muchos como el tercero en discordia, pagó en los últimos metros las consecuencias de una monta precipitada, justificada eso sí, por su afán de victoria. De esta forma, los caballos que parecían condenados a un papel secundario, se convirtieron en protagonistas de una recta final en la que los tres años confirmaron su esperada inferioridad. En primera posición, Richal, atención que no hay nadie que le venza, Richal va a poder conseguir la victoria, únicamente obstaculizado por Eugenio. Viene también ahora muy fuerte Carburundun, mira Carudel, saca fuerzas de flaqueza, entra en primera posición. A partir de la primera curva se ha acelerado y se ha ido ligero todo el resto del recorrido. Richal tuvo dos inconvenientes en todo el recorrido y a pesar de eso ha ganado. ¿Y de Lorowen qué puedes decirnos? ¿Qué le ha pasado? Bueno, Lorowen lo que pasa es que no pudo hacer la carrera al ritmo que él quiso, tuvo que apurar para poder escoger la cabeza, fue emparejado por la segunda monta de la cuadra a Mendoza y quizás fue... En embargo, en este Aves, en el Gran Premio, creo que lo administré bastante bien y que gane con mucho más facilidad que representar los dos cuerpos que en la llegada. Teniendo en cuenta que Richal es el caballo que os puede defender en las grandes pruebas, en las grandes carreras, ¿va a volver a correr este año en la Copa de Oro en San Sebastián? ¿Va a volver a San Sebastián? Pues realmente no es un hipódromo demasiado bueno para Richal. ¡Suscríbete al canal!